Una de las polémicas más recurrentes de los últimos años en el seno de la sociedad ha sido sin duda la de la brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los ámbitos laborales. La denuncia de muchas asociaciones feministas al respecto ha sido tajante en muchos países del mundo, incluido España, donde en muchas ocasiones, una mujer no cobra lo mismo que el hombre realizando el mismo trabajo. Sin duda una realidad que toca revisar y paliar con medidas durante estos próximos años y que cada vez, más mujeres se animan a combatir. Así lo ha hecho recientemente la actriz Bryce Dallas Howard en su última entrevista a Insider, en la que desvela haber cobrado menos en Jurassic World que lo que la cinta publicó en su momento, a saber 8 millones para Howard y 10 para su compañero, Chris Pratt. La denuncia completa de Bryce Dallas Howard según comenta la intérprete en su entrevista, esta deja entrever que le pagaron menos que a su compañero de reparto Chris Pratt en Jurassic World. A continuación, su intervención completa, me pagaron mucho menos de lo que decían los informes. Mucho menos. Cuando empecé en 2014 a negociar para Jurassic World, era un mundo diferente y me encontraba en una gran desventaja. Por desgracia tuve que firmar por tres películas y así quedaron establecidos los acuerdos. Chris Pratt ayudó a equilibrar la balanza de la desigualdad durante la entrevista también tuvo palabras de alabanza y cariño hacia Chris Pratt, quien según ella fue determinante a la hora de que ambos trabajasen bajo las mismas condiciones. Chris y yo lo hemos discutido, y siempre que ha habido una oportunidad de meter baza en cosas que no se habían negociado ya, como un juego o una atracción, él me ha dicho literalmente, vosotros no tenéis que hacer nada. Yo voy a llevar toda la negociación y vamos a cobrar lo mismo. No tienes que pensar en esto, Bryce. Le amo tanto por hacer eso. Realmente me han pagado más por ese tipo de cosas que por la película, confesó sobre el compañerismo de Pratt. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!